Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Iniciamos con titulares. Policía llegó hasta el barrio La Península atendiendo el llamado de la comunidad que señalaba a un hombre como presunto abusador sexual. Porque se encuentra en muy mal estado, ya ha venido infraestructura, ha venido Secretaría de Educación, hay unas paredes que están en peligro. Presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Isabel denuncia el mal estado en que se encuentra la sede E del Colegio Técnico Superior de Comercio. ¿Conoce usted la metodología para votar este 13 de marzo? En Enlace Noticias le explicamos detalladamente qué puede y no debe hacer. Conozca los delitos electorales en los que se puede incurrir y las consecuencias que estos pueden acarrear. Ejército de Colombia inició despliegue de seguridad en la región, buscando garantizar que las elecciones transcurran en completa tranquilidad. Quejas se escucharon de algunos beneficiarios del subsidio de ingreso solidario. Piden que la entrega del beneficio se realice con más agilidad. Y en los deportes, Festival de Patinaje se realizará este 19 de marzo. En este participarán más de 500 deportistas de Barranca Bermeja y la región. Y al cierre, 13 años cumple Barranca Bermeja Positiva y lo celebró con sus televidentes. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Iniciamos Enlace Noticias hablando de elecciones. Por eso saludamos a esta hora al secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, a quien le preguntamos de inmediato cómo está preparado el municipio, doctor Leonardo, para recibir este domingo, esta fecha tan importante, 13 de marzo, día de elecciones. Hola, Yanis, buenas tardes para ti y para todos los televidentes en Barranca Bermeja. Efectivamente, está todo coordinado, está todo dispuesto para que llevemos a cabo esta importante jornada electoral del próximo domingo 13 de marzo, en el cual se elegirán entonces en todo el país los representantes al Congreso de la República, Senado y Cámara, consulta bipartidista. Tenemos habilitados 61 puestos de votación en todo el territorio del Distrito Especial de Barranca Bermeja, 547 mesas para el ejercicio electoral. Tenemos 10 comisiones ejecutadoras, 9 zonales y una municipal. El puesto que habitualmente se instala en la centro penitenciales ya también está dispuesto para recibir a aquellas personas que pueden hacer uso del derecho al voto. La cobertura en el sector rural en los seis correcimientos. Tenemos 10 puestos de votación, 58 mesas habilitadas. Tenemos un centro electoral en Barranca Bermeja habilitado para votar de 181.681 personas en Barranca Bermeja aptas para votar. Tenemos una condición especial en esta ocasión. Vamos a hacer el escrutinio de la Jurisdicción Especial para la Paz de los seis municipios del Departamento de Bolívar y uno del Departamento de Antioquia. Es a través del CITREP 13, que ha sido dispuesto por el organismo electoral de nuestro país. Hemos articulado a través del Consejo Extraordinario de Seguridad presidido por el señor alcalde distrital todo lo que hace la atención por la fuerza pública, por la Fiscalía General de la Nación y por supuesto toda la organización electoral dispuesta para que estos comicios sean el éxito que todos en Barranca Bermeja esperamos. Doctor Leonardo, hablemos de estos municipios que harán parte de esta comisión escrutadora. ¿Cuáles son los municipios que van a ser parte? Porque Barranca Bermeja abarcará también municipios del sur de Bolívar. Sí, por supuesto. La función que tenemos en Barranca Bermeja es meramente de escrutinio. Vamos a recibir el día martes entonces todo lo que es la papelería que se ha dispuesto en los municipios de Simití, Cantagallo, Morales, todo el sur de Bolívar va a ser objeto de escrutinio a través de la jurisdicción especial en Barranca Bermeja, en el sitio que habitualmente históricamente ha sido como lo es las instalaciones del SENA. Ese es el lugar de escrutinio, sigue siendo el mismo, el de la UIS. El del SENA inicia esta jornada desde la UIS, pero ¿cuáles son las recomendaciones que se entregan desde la Secretaría del Interior y desde la Administración Distrital para el desarrollo de esta jornada de comicios? Bueno, hay que decir que nos hemos acogido a un decreto nacional expedido por el señor Ministro del Interior. Señor alcalde distrital ha adoptado a través del decreto 060 del día de hoy precisamente las medidas que tienen que ver con el orden público y la garantía de los comisiones electorales en el país y por supuesto en el territorio especial de Barranca Bermeja. Para eso se ha dispuesto entonces ley seca a partir del día de mañana, sábado 12 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, hasta el próximo lunes 14 de marzo a las 6 de la mañana. Las restricciones de porte de armas de fuego, el consumo y expendio de bebidas embriagantes está prohibido durante este periodo antes mencionado, los trasteos, las movilizaciones, el parqueo en zonas aledañas a los puestos de votación es restringido, al igual que el uso de propaganda política de algún candidato en particular. ¿Cuál es la seguridad que se brindará para este domingo? Perdón, Janice, no te escuché. La seguridad, la seguridad, doctor Leonardo, que se implementará para este domingo, para la tranquilidad de esas elecciones. Sí, totalmente garantizado, tenemos la fuerza pública dispuesta, policía nacional, vamos a instalar el puesto de mando unificado a partir de las 7 de la mañana, a través del cual haremos seguimiento a las diferentes autoridades allí, de lo que es el transcurrir, la coordinación definitiva de todo el proceso como tal. Hemos adelantado los diferentes comités de seguimiento electoral, tal cual lo ha dispuesto la organización electoral, y tenemos todo, todo dispuesto para que sea la mejor jornada electoral en Barranca Bermeja, en el marco de la transparencia, el seguimiento que hace el Ministerio Público, y estamos seguros de que Barranca Bermeja va a dar muestras y ejemplo de que vamos a adelantar la mejor jornada democrática electoral en nuestro país. Para nuestra entrevista, doctor Leonardo, hablemos de la publicidad cerca a estos puntos de vacunación. Bueno, pero aprovecho, ya que habla de puntos de vacunación, justamente la jornada del día domingo va a ser utilizada también para instalar unos puestos de vacunación a través de la Secretaría Local de Salud en esos puntos y puestos de votación que han sido habitualmente concurridos, precisamente para invitar también a los barranqueños, no se exigirá el carnet de vacunación para el ingreso a los puestos de vacunación, y si ya hacemos el llamado para aquellas personas que no hayan hecho aún el uso de las jornadas como tal o los procedimientos de vacunación, aprovechen estos espacios para que los puedan hacer. No obstante, no va a ser un requisito para el ingreso a los puestos de votación como una forma también de facilitar obviamente el llamado para todos los ciudadanos en Barranca de Armeja que mantengan las normas de bioseguridad. Seguimos en pandemia, mantener el distanciamiento social, el uso de tapabocas son importantes también para que podamos llevar a cabo esta jornada sin ningún contratiempo. Pero no se va a pedir el carnet de vacunación, doctor. No, no se va a exigir para el ingreso a los puestos. Muy bien, doctor Leonardo, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista necesario para que nuestra comunidad se sienta tranquila en estas elecciones del domingo 13 de marzo. Que tenga usted un feliz viernes. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Leonardo Gómez Acevedo, secretario del Interior. Además de esto, es importante recordarle a la comunidad, la última pregunta que le hice al secretario del Interior, no se permitirá publicidad electoral en los alrededores de estos puntos de votación. Además de eso, recuerden que hay ley seca desde el sábado a las seis de la tarde hasta el lunes a las seis de la tarde. En otras noticias, la fiscal regional dio a conocer los delitos electorales en los que se puede incurrir y las consecuencias que estos pueden acarrear. Ponga mucha atención, porque tal vez lo que usted menos piensa termina siendo un error que dejará graves consecuencias. La Dirección Sesional de Fiscalía del Magdalena Medio informó que a partir de este mes en diez municipios de la jurisdicción, en especial Barranco Bermeja, se hará una jornada de recepción de denuncias sobre los hechos que atenten contra el normal desarrollo de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo. En cumplimiento al direccionamiento estratégico del señor fiscal general de la Nación adoptado bajo alineamientos de la Delegada para la Seguridad Territorial, la Dirección Sesional de Fiscalía del Magdalena Medio informa que el próximo 10 de marzo se realizará en diez municipios de nuestra jurisdicción una jornada de recepción de denuncias sobre hechos que atenten contra el normal desarrollo de las elecciones a desarrollarse el próximo domingo 13 de marzo. Las denuncias serán recepcionadas en las sedes de la Fiscalía y los municipios como Barranco Bermeja, Puerto Wilches, Arenal, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur de Bolívar y Yondó. Las denuncias serán recepcionadas en las sedes de la Fiscalía, CTI y Unidades de Investigación Criminal de la Policía Judicial, en los municipios, entre otros, entre Pelaya, Barranco Bermeja, Puerto Wilches, Norocín, Arenal, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Yondó, Antioquia. Esperamos que la ciudadanía participe de manera activa en esa iniciativa que se adopta en el marco del Comité de Priorización y en la atención al desarrollo de las alertas tempranas en el Magdalena Medio. La Fiscalía habla con resultados. Se espera que la ciudadanía participe en esa iniciativa que se adopta en el marco del Comité de Priorización y en la atención a las alertas presentadas en el Magdalena Medio. El Ejército Nacional de la Segunda División anunció que durante estos días se viene implementando el Plan Democracia en el territorio, garantizando la seguridad de la movilidad de los tarjetones hasta los lugares de votación. Más de 11.000 uniformados de la Unidad Militar de la Segunda División del Ejército Nacional han desplegado para brindar protección y seguridad en 256 municipios de su jurisdicción y en 780 puestos de votación, entre ellos Barranca Bermé. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se refirió al tema. Donde garantizaremos con nuestra fuerza pública, con nuestro Ejército Nacional y sus soldados, garantizar una completa normalidad el día 13 de marzo. Así que invitamos a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de nuestro departamento de Santander para que ejerzan su derecho al voto. Nosotros garantizaremos la tranquilidad y la seguridad para que sean unos comicios en completo orden y en completa normalidad. Durante este fin de semana que se llevan a cabo las elecciones legislativas en todo el territorio nacional, la Segunda División del Ejército se encuentra lista para brindar la protección y seguridad que se requiere para los puestos y lugares de votación. Garantizaremos el normal desarrollo del Plan Democracia 2022. Para esto, cuento con más de 11.500 hombres desplegados a lo largo y a lo ancho del departamento de Santander, norte de Santander, Boyacá, sur de Bolívar y sur del departamento de Cesar, cubriendo los 1.686 puestos que nos corresponde a la jurisdicción en conjunto con nuestra Policía Nacional. Así, todo está listo para que 11.131 uniformados de la Segunda División se desplieguen a lo largo de 256 municipios de la jurisdicción asegurando los puntos críticos y sectores rurales con el fin de garantizar la seguridad en la movilización de los tarjetones electorales hacia los diferentes municipios y puestos de votación. ¿Conoce usted la metodología para votar este 13 de marzo? En Enlace Noticias le explicamos detalladamente qué puede hacer y qué no debe hacer. ¿Todavía tiene dudas sobre cómo votar el 13 de marzo? Tranquilo, aquí le explicamos cómo. Si usted inscribió su cédula, lo que sigue es conocer el puesto de votación en la página de la Registraduría. Recuerde, el Congreso está conformado por senadores y representantes a la Cámara, por eso recibirá dos tarjetones. Hay listas abiertas y cerradas. Las listas abiertas son las que muestran el logo y además los números que identifican a cada candidato. Si quiere votar específicamente por un candidato, debe saber en qué partido está su número y tacharlos con el tarjetón en una X. Las listas cerradas solo tienen el logo, nada de números, solo el logo. Las coaliciones y alianzas también serán el 13 de marzo. Cuando llegue a su mesa de votación, puede reclamar solo uno de los tarjetones de la consulta interpartidista, es decir, tendrá un tarjetón para Cámara, otro para Senado y si decide participar en una de las consultas interpartidistas, en total serán tres tarjetones. ¿Y a quiénes harán consulta? Hay tres, Centro Esperanza, Pacto Histórico y Equipo por Colombia, pero solo puedes participar en una. No olvide, también habrá consultas en las circunscripciones territoriales especiales, en comunidades indígenas, afrodescendientes y las transitorias especiales de paz. Pero solo se aplica para los habitantes de estas circunscripciones, quienes tendrán tarjetones que reflejan la organización política de estos territorios en específico. Por eso es que estas elecciones son importantes porque está en juego la representación de muchas comunidades. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cipta en www.crom.com.com. Y en otras noticias, una confusa situación se registró en el barrio La Península, en donde la comunidad señaló a un hombre como presunto abusador sexual de una menor de cinco años, en hechos registrados al parecer en la ciudad de Bogotá. Hasta una vivienda ubicada en el sector de la península, en la comuna 4 de Barranco Bermeja, llegaron las autoridades de policía para identificar a un hombre que según versiones habría abusado de una menor de cinco años en la ciudad de Bogotá. Esto lo afirma la comunidad en su testimonio, quienes vieron el momento cuando se presentaron los hechos. El muchacho al parecer violó a una niña de cinco años en la ciudad de Bogotá y pues se está hospedando ahí en esa casa o ingresó a esa casa, entonces llegó la patrulla a verificar porque los familiares de la niña pues se dieron cuenta que él estaba aquí por este sector, entonces alertaron a la policía para que le hiciera, seguro tiene el señor orden de captura o algo porque, porque, para que estén los familiares aquí y eso y alerten, entonces pues posiblemente a la niña como que le hicieron hace cuatro días fue la violación y le hicieron el examen y le salió positivo, entonces por eso los familiares estaban aquí a la espera de que el muchacho diera papaya o saliera para poderlo coger. Los vecinos del sector salieron ante la presencia de los familiares de la menor presuntamente abusada, quienes al parecer le hacían seguimiento al hombre quien llevaba cinco días en Barranca Bermeja. Nosotros vimos cuando llegó la policía y eso y pensábamos era que de pronto habían robado a alguien pero no, luego fue que nos dimos cuenta por la misma familia del afectado de la niña que era que el muchacho había violado a una niña de cinco años entonces pues por eso estábamos todos como alerta a ver a que saliera el muchacho para poder mirar y identificarlo a ver quién era. Debido a que la policía no contaba con órdenes de captura o allanamiento, el hombre continuó al interior de la vivienda sin salir. El equipo de Enlace Noticias conoció de manera extraoficial por parte de la oficina de prensa de la policía que los hechos fueron falsos. Ante ello se espera un pronunciamiento a través de un vocero de la Policía Nacional. Antes de ir a la pausa les recuerdo que www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa y ya regresamos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.chrome.com.co Tú visualizas el futuro y lo haces realidad. Tú te enfocas en tus metas y las logras. Tú ves el hoy como una oportunidad. Celebra tu mes contigo. Haz una cita para ti. Ven a Bióptica. Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo. Cuéntanos en Barranca Bermeja. Restaurante Bohemian Gourmet disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzos corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet dale un gusto a tu paladar. Ortopédica Pro H Servicios Alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas. Fabricamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia. prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Caridad para su bienestar. Lisandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera veintisiete número cincuenta veintisiete barrio Colombia al lado del Parque de la Vida. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo la oficina de atención a usuarios ubicada en el Parque Infantil funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios lunes a sábado de siete de la mañana a doce y de dos a cinco de la tarde domingos y festivos de nueve de la mañana a cinco de la tarde y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios lunes a sábado de siete y treinta de la mañana a cuatro y treinta de la tarde domingos y festivos de ocho de la mañana a cinco de la tarde bueno caballero si usted no va a votar por nuestro candidato no lo podré mantener más en ese puesto señor yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco bueno si esa es su decisión no lo podré ayudar más esto no puede seguir pasando tu voto no tiene precio dale a tu voto el valor de hacerlo bien enlace televisión comprometido con la democracia por un Santander competitivo categórico y más comercial necesitamos a un representante capaz necesitamos al C-101 mosto fruto azul hecho arte fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida disfruta mosto en todas tus variedades mosto sube las defensas ayuda a prevenir el cáncer combate el colesterol disminuye la ansiedad y el estrés entre otras enfermedades pídalo ya al 319-644-4488 votar por Franci Álvarez a la cámara es muy fácil busca el tarjetón de cámara de representantes identifica en la primera columna en la parte inferior la L del partido liberal marca el logo con una X sin salirte del recuadro en esta esquina ubica el número 103 márcalo también con una X y listo así nos das tu voto de confianza porque este 13 de marzo es con una mujer es con Franci a la cámara 103 del partido liberal continuamos con más información en enlace noticias el joven barranqueño Gustavo Moreno viene dando a conocer sus propuestas nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado tiene detalles de esta información buenas tardes Carlos Andrés muy buenas tardes compañeros muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja precisamente me encuentro en el barrio Santa Bárbara lugar donde nació el candidato al Senado Gustavo Moreno que nos va a presentar y que nos va a hablar acerca de su candidatura hacia el Senado muy buenas tardes Gustavo y bueno cuéntenos acerca de las propuestas principales para este próximo próximas elecciones del domingo hola muy buenas tardes Barranca Bermeja un gusto estar acá en el barrio donde crecí donde me crié y hoy soy Gustavo Moreno un joven barranqueño de acá de la ciudad de Barranca Bermeja que quiere llegar al Senado de la República este domingo que por primera vez en la historia tengamos un senador barranqueño de acá de acá que conoce la Siete Comunas los corregimientos de Barranca Bermeja que esa nueva energía va a llegar el próximo domingo al Senado de la República ¿por qué quiero ser senador de la República? quiero ser senador de la República porque quiero llegar a exigir la ecopetrol que producimos el 87% del combustible de este país mantenemos la refinería más grande de Colombia pero pagamos el galón de gasolina más caro de Colombia mientras municipios como Pasto o Nariño pagan un galón de gasolina en 6 mil pesos nosotros acá en Barranca Bermeja lo pagamos en 9 mil 200 pesos por eso quiero ser senador quiero exigir a la CREP también que una persona en Barranca Bermeja o tiene para pagar el recibo de la luz de energía o para mercar y quiero decirle a la CREP que merecemos una tarifa diferencial en materia de luz y energía por eso quiero ser senador de la República lo hemos visto en la correría por el país cuéntenos acerca de eso estoy recorriendo toda Colombia hoy hay una gran oportunidad de cambio la gente quiere una renovación política en el Congreso de Colombia hay senadores que llevan 30 40 años en el Congreso de Colombia que han ido a dormir a pensionarse y que haya una gran oportunidad de renovación yo soy Gustavo Moreno un politólogo de 32 años de edad que no quiero llegar ni a pensionarme ni a jubilarme sino quiero llegar con una nueva energía a este Senado ¿por qué Barranca Bermeja debe votar por usted? porque es la primera vez en la historia que tenemos la oportunidad de que tengamos un senador barranqueño la primera vez en la historia durante los 100 años de esta ciudad que tengamos alguien de acá siempre vienen los políticos de otras partes senadores de otras partes del país a llevarse los votos viene el de Barranquilla viene el de la costa el de Cali el de otras partes de Cundinamarca líderes que los traen y hay una gran oportunidad de que tengamos un senador nuestro de aquí de la tierra de Barranca Bermeja por eso les pido que me den la oportunidad quiero llegar a hacer las cosas bien quiero llegar a demostrar que la política se puede hacer de manera diferente sueño con ser presidente de este país y les pido que me den la oportunidad que a los 32 años de edad Dios y la vida me está dando la oportunidad de ser uno de los senadores más jóvenes de la historia de Colombia y es barranqueño gracias Gustavo un joven barranqueño 32 años quien presenta sus propuestas a la comunidad de Barranca Bermeja un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias gracias Carlos por esta información que nos entrega esta hora de la tarde y hoy es el primer día sin IVA de 2022 por eso como Ultrasano Hogar le invita a reservar sus electrodomésticos ellos están ubicados en la calle 49 1502 aplican condiciones y restricciones y el presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Santa Isabel denuncia mal estado en el que se encuentra la CDE del Colegio Técnico Superior de Comercio buscan respuesta por parte de las Secretarías de Educación y de Infraestructura el presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Santa Isabel Cristian Gualdrón ha hecho llegar la denuncia por el mal estado de la infraestructura en que se encuentra la institución educativa de la CDE del Colegio Técnico Superior porque se encuentra en muy mal estado ya ha venido infraestructura ha venido Secretaría de Educación hay unas paredes que están en peligro están que se caen hay las paredes de los lados de las casas están muy bajitas los estudiantes se pasan para la parte de los lados la parte sanitaria la parte de infraestructura como la imagen de la institución como le dije ha venido infraestructura Secretaría de Educación vienen tomando fotos y ya queda en solo eso afirma Cristian que ha enviado cartas y solicitudes a las entidades correspondientes para la adecuación de la misma vinieron hicieron unos paneles solares y es lo único que han venido a hacer han venido a hacer revisiones el tema de fotos como le comenté pero no se ha visto ninguna respuesta se espera que las secretarías correspondientes puedan dar una respuesta a las próximas horas con el fin de poder dar solución a los padres de familia y líderes del sector la Secretaría de Educación a través del secretario Omar Prada responde al presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Santa Isabel realizamos visita a la sede educativa Santa Isabel donde estuvimos con el presidente de la Junta de Acción Comunal con algunos miembros también de la comunidad el señor coordinador de la institución nos atendió nos mostró el estado de la misma consideramos que está en buen estado hay algunas fallas estructurales en las paredes de cerramiento de la institución vamos a hacer actuaciones pertinentes de la Secretaría de Educación para con la mano con el rector de la institución y con la comunidad empecemos a trabajar en el mejoramiento de la misma quiero informarle a la comunidad también que van más de 2 mil millones que hemos invertido desde el año anterior en el mejoramiento de la infraestructura pero seguiremos actuando en todas estas instituciones educativas que tanto lo necesitan es importante que ha enviado cartas y solicitudes a las entidades correspondientes para la adecuación de la misma estamos observando que la naturaleza actúa en aquellos espacios que no se utilizan pero estamos también como les digo actuando comprometidos con la comunidad para ayudarlos en todos estos temas de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura seguiremos trabajando para ustedes quejas se escucharon de algunos beneficiarios del subsidio de ingreso solidario piden que la entrega del beneficio se realice con mayor agilidad beneficiarios del programa ingreso solidario dieron a conocer que pese a madrugar para asistir a una entidad bancaria de la ciudad con el fin de recibir su subsidio no los atienden al parecer por falta de personal todos los usuarios desafortunadamente se fueron muchos porque estaban sin almuerzo había gente que estaba aquí desde las 8 de la mañana pero se fueron ¿por qué? porque hicimos nosotros mismos hicimos los pichos los que quedamos desde las horas de la mañana quedamos 43 personas y vinimos a que nos atendieran por las horas de la tarde y no lograron atender ni siquiera 20 personas porque habíamos muchos que éramos de supergiros que era una excelente atención y ahora lo pasaron para Banca Mía y tienen esa problemática de que llegan acá se soñan todo el día y la cajera porque solamente tienen una sola cajera los afectados por esta situación afirman que priorizan otros servicios bancarios por esto piden a los entes competentes que controlen esta situación el llamado que les hago que vengan las entidades encargadas a que miren cuál es la atención estamos reclamando que el tiempo de nosotros vale y que vengan que miren que no nos están atendiendo como nosotros nos merecemos porque nosotros no le estamos mendigando nada al banco eso nos lo está dando a nosotros el gobierno entonces no es justo miren que no hay carpa hoy no hizo sol vengan mañana que haga sol para que vean como hay gente aquí y tienen que madrugar se vienen desde las 2 3 de la mañana a hacer cola los beneficiarios de ese programa quedan a la espera de que la autoridad les dé una pronta solución y desde el departamento de prosperidad social se hace el llamado a la comunidad a tener paciencia ya que tienen hasta el 25 de marzo para recibir su beneficio amanda calado directora regional del magdalena medio de prosperidad social entregó declaraciones por la queja de usuarios que aseguran que van a reclamar el pago del ingreso solidario sin embargo no reciben una atención oportuna quiero informarles a todos los usuarios de ingreso solidario que se encuentran en este momento cobrando su dinero en bancamía este es un operador que desde desde prosperidad social se hizo un convenio para que fueran ellos los que se encargaran de pagar los bonos de ingreso solidario a todas las personas bancarizadas en bancamía hay unos hay unos unas unas normas que el mismo banco colocó para los pagos de ingreso solidario yo le invito a las personas que están yendo que por favor tengan un poco de paciencia si porque los pagos se están realizando hasta el día de hoy en dos días de dos mil quinientas personas aproximadamente que tenemos bancarizados en bancamía ya se han pagado ochocientas personas la directora regional asegura que en este punto bancario hay dos filas una de ellas es solo para los que van a recibir el subsidio su llamado es para que tengan paciencia ya que a todos se les entregará el pago en el banco se está realizando dos filas una para los usuarios y otra para los los de ingreso solidario cuando se ingresa en la fila se les está dando un recibo por el cual tienen que firmar y con eso van y cobran a la caja su paguito de ingreso solidario que les pido a todos ustedes por favor tenemos plazo de pagar desde el día de ayer jueves hasta el 25 de marzo la plata no se va a ir la plata no la vamos a coger nosotros la platica está ahí entonces ustedes en cualquier de esos días pueden ir a cobrar a bancamiento hasta este 25 de marzo se entregará el pago a los beneficiarios del programa ingreso solidario en este punto bancario momento de hacer una pausa ya volvemos si usted va a votar por mí a la presidencia vote también por el pacto accenado el cambio es fácil hazlo realidad en un solo paso marca factos marquemos pacto Colombia despertó sí Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies un mensaje de la litografía y tipografía Barreto de regreso a clase con su Cacharrería La Pinta ofertas y promociones en útiles escolares descuentos del 5 al 15 por ciento Cacharrería La Pinta precios espectaculares al por mayor y de tal diagonal al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta de la mano con los estudiantes Bueno caballero si usted no va a votar por nuestro candidato no lo podré mantener más en ese puesto señor yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco bueno si esa es su decisión no lo podré ayudar más esto no puede esto no puede seguir pasando tu voto no tiene precio dale a tu voto el valor de hacerlo bien enlace televisión comprometido con la democracia renueva crece y gana con la cámara de comercio de Barranca Bermeja amigo empresario sabías que con la renovación de la matrícula mercantil de tu negocio participas con el número de tu registro en el sorteo de fabulosos premios renueva hasta el 31 de marzo la matrícula mercantil y sé uno de los felices ganadores el 19 de abril una motocicleta dos televisores de 60 pulgadas dos computadores de 14 pulgadas diez cabinas de sonido vamos empresario vamos por más cámara de comercio de Barranca Bermeja aplican términos y condiciones gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido gracias autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos te esperamos en la tienda de hogar como el Trazamba Barranca Bermeja productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio tenemos lo mejor en refrigeración comercial financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA por libranza o por crédito personal cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar buenas tardes mi señora este mercadito para que usted sepa que nuestro candidato piensa en ustedes ah si solo se preocupan por las elecciones y después que esto no puede seguir pasando vota conciencia dale a tu voto el valor de hacerlo bien enlace televisión comprometido con la democracia votar en el senado es muy fácil primero identificas el partido del girasol luego lo marcas y así mismo lo haces con el número 51 y listo ahora eres parte de la energía nueva en el senado un festival de patinaje se realizará este 19 de marzo en este participarán más de 500 deportistas de Barranca Bermeja y de la región a partir de este 19 de marzo en el patinódromo Raúl Meneses Monsalve de Barranca Bermeja se darán cita al menos 500 deportistas de todas las ciudades pertenecientes a clubes de la ciudad y diferentes partes del Magdalena Medio para participar en el primer festival regional de patinaje 19 de marzo tendremos una válida regional de patinaje donde vendrán más de 500 deportistas y Inderva participará dentro de la organización del evento con los diferentes clubes y esperamos que todos los barranqueños comencemos a aprender a acompañarlos Barranca Bermeja poco a poco demuestra que lo tiene todo que tiene posibilidades y de que sus conciudadanos se dediquen a actividades deportivas de rendimiento uno de los entrenadores de los clubes que van a participar hace la invitación para que apoyen y asistan a este festival regional de patinaje si le damos las gracias a Dios porque en Inderva en base al director Francisco que nos ha apoyado para este evento que es el 19 de marzo donde contamos la participación entre 400 y 500 deportistas locales como los que vienen de los clubes de afuera contamos con el apoyo de los padres de familia que quieran hacer parte de este festival es el 19 donde tendremos una actividad donde habrán trofeos medallerías y también habrán rifas donde los deportistas puedan salir con sus patines y con sus ciclas que se van a rifar para ese día este evento deportivo contará con el apoyo de Inderva y el gobierno distrital 13 años cumple Barranca Bermeja Positiva y lo celebró con sus televidentes el programa de enlazo a televisión Barranca Bermeja Positiva cumple 13 años de llevar a los hogares barranqueños las cosas buenas y destacables de la ciudad Marlos Davinson es su director y cuenta los inicios de este espacio televisivo bueno esta es la versión número 13 de Barranca Bermeja Positiva un proyecto que nació aquí en el corazón de enlace de televisión nació en el 2004 un proyecto donde pues yo no sonaba como presentador y el día que ya pues venía ese fin de semana me hicieron el casting y pasamos a ser presentador con María Andrea Villarrobles que era la directora en ese momento proyecto repito que era el canal con un equipo con Edinson Núñez con Olva Paola Rodríguez con Luz Darínez que era la coordinadora en ese entonces eran tres horas en vivo y se hizo se empezó pues este gran programa proyecto estuvimos allí hasta el mes de junio luego Margie se va quedó encargado del espacio y me lo entrega don Francisco que entrará a ser parte ya mía del programa que yo fuera el propietario director y a partir de ese momento hemos asumido esa responsabilidad se hizo de manera ininterrumpida hasta el 2015 se hace un stop 2016 se fusiona con Viva la Mañana pero luego en el 2017 reactivamos también se hace un stand-by y ahora volvemos en el 2022 la última vez que salieron al aire fue en el año 2017 sin embargo desde inicios de este 2022 volvieron con actitud positiva para llenar los hogares de Barranca Bermeja pues algo muy bonito algo muy especial porque es algo que es lo que nos gusta lo que pues hemos aprendido a hacer y seguimos aprendiendo es algo muy significativo para mí de verdad que sí y que Barranca Bermeja tiene cosas muy bonitas son más las cosas buenas y positivas que hay que destacar en este programa los ciudadanos podrán ver temas variados cargados de positivismo de éxito talentos cultura y demás más variadísimos eso es lo que más me encanta de este programa todo se enmarca en lo positivo de nuestra ciudad de mostrar el talento de nuestra gente de mostrar quiénes son esas personas que han logrado tener éxito que han logrado altos estándares en la ciudad tenemos al derecho con el doctor Manosalba donde estamos trabajando todos esos temas de interés de la población también para orientar a dónde ir y qué deben hacer frente a temas que requieren frente al derecho las píldoras positivas que las estoy realizando yo igualmente positivamente que es una de las de las secciones también que tenemos donde trabajamos todos en base a psicología positiva de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la comunidad podrá conectarse a través de enlace televisión con Barranca Bermeja positiva hasta aquí la información más importante de las últimas horas esto es enlace noticias lo que usted quiere ver feliz tarde ¡Gracias! 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 Comunicarse al 310-386-6051 Se extrayó perro mediano de raza Fresh Puder en el corregimiento El Llanito color beige con café responde al nombre de Teo se extiende su búsqueda de manera general en Barranca Bermeja comunicarse a los celulares 313-305-4191 311-878-1093 con la profesora Yolima Pérez se ofrece gratificación Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 número 5014 frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 El siguiente